Partieron de Quinka en la delantera, le ventaja en el segundo lugar, Biscotino va acortando distancia y pasa al primer lugar, segundo de Quinka, tercero Eclipse de Oro, cuarto, tírate un paso. En el quinto, Trío Baracaibo, sexto, Las Clover, séptima por fuera, Naromi, curva de los 900, octavo, Undercover, noveno, Filolaos, décima, Mantente Conmigo, undécimo, Zafat, duodécimo, Seeking de Soul, penúltimo, Yacilio, último por fuera, Estratego, Biscotino en la delantera, dos cuerpos, segundo de Quinka, tercero, Trío Baracaibo por fuera, cuarto, tírate un paso por los palos, quinta, Naromi, sexto, Crise de Oro, séptimo, Las Clover, octavo, Undercover, noveno, por los palos, Mantente Conmigo, décimo, Filolaos por fuera, van a ingresar a tierra derecha y tírate un paso, pasó a la delantera, segundo de Quinka, en el tercero por fuera, Trío Baracaibo, cuarto, quedó Biscotino, quinta, Naromi por fuera, sexto, Las Clover, séptimo, Undercover, octavo, Mantente Conmigo, noveno, Filolaos por fuera, décimo, Zafat, y en la delantera, aumentó en los últimos 200, su ventaja, tírate un paso, fácil en el primer lugar, segundo de Quinka, Naromi por fuera, va a pasar al segundo, tercero de Quinka, último metro, gana fácilmente, tírate un paso, segundo, segunda, Naromi por fuera, tercero de Quinka, cuarto, Trío Baracaibo, quinto, tardíamente, Yacilio, sexto, Undercover, séptimo, Last Clover, octavo, Filolaos, noveno, Biscotino, décimo, Zafat, un décimo, Mantente Conmigo, últimos lugares siguen de Soul, Eclipse de Oro y Estratego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Naromi, curva de los 900, octavo, Undercover, noveno, Filolaos, décimo, Mantente Conmigo, undécimo, Zafat, duodécimo, Seeking de Soul, penúltimo, Yacilio, último por fuera, Estratego, Biscotino, Biscotino en la delantera, dos cuerpos, segundo de Quinka, tercero, Trío Baracaibo por fuera, cuarto, tírate un paso por los palos, quinta, Naromi, sexto, Criste de Oro, séptimo, Last Clover, octavo, Undercover, noveno, por los palos, Mantente Conmigo, décimo, Filolaos por fuera, van a ingresar a tierra derecha y tírate un paso, pasó a la delantera, segundo de Quinka, en el tercero por fuera, Trío Baracaibo, cuarto, quedó Biscotino, quinta, Naromi por fuera, sexto, Last Clover, séptimo, Undercover, octavo, Mantente Conmigo, noveno, Filolaos por fuera, décimo, Zafat, y en la delantera, aumentó en los últimos 200, su ventaja, tírate un paso, fácil en el primer lugar, segundo de Quinka, Naromi por fuera, va a pasar al segundo, tercero de Quinka, último metro, gana fácilmente, tírate un paso, segundo, Naromi por fuera, tercero de Quinka, cuarto, Trío Baracaibo, quinto, tardíamente, Yacilio, sexto, Undercover, séptimo, Last Clover, octavo, Filolaos, noveno, Biscotino, décimo, Zafat, un décimo, Mantente Conmigo, último lugar, siguen The Soul, Eclipse de Oro y Estratego. ¡Suscríbete al canal!